No estoy muriendo, what? Que por la radiación, what? A mí también me pasó What, what? ¿Para dónde me voy? Chicos, ¿cómo están? Espero que bien El día de hoy estamos con un nuevo juego Y chicos, lamentablemente mi micro está un poquito saturado Así que si escuchan que mi voz se escucha un poquito mal Pues una disculpa muy grande, la verdad Y si apoyan, dejadnos un like y un comentario para más Se agradece, guapos ¡Es un cerdo! ¿Lo puedo matar o no? No, 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 te acerques, te matan, te matan, te matan los jabalís Ok, ok Sí, sí, como que son muy... ¡Lol! Lo que estoy viendo allá ¿Tiene un arma de fuego? What? ¿Cuánto se demorará? ¡Eh! Es porque estoy... Ah, iba a decir algo que no debía ¡No me mates, bro! Como muchos antorcios Me está siguiendo, el hijo de su madre Pero yo tiene energía Más virgen Bro, consiguete amigos Ahora, ¿dónde estoy? Mira, estoy más cerca Punto positivo del juego Tal de que vengas a K12, yo contento ¿De qué país eres? A ver, soy... Nací en Ecuador, pero vivo en Italia Ah, ¿no es mame lo de Italia? No No, no es mame, es verdad Si vive en Italia ¡Hala! ¿Para qué sirve el metal? Una roca de origen natural que contiene compuestos metálicos El metal puede ser extraído usando un horno ¿Cómo coño ese es un horno? Ah, abres la mesa de crafteo Pones, este... Ocho cubitos alrededor Y te sale la... El horno Bro ¡Un regalo, un regalo! Vale, vale, vale Eh... Es romperlo con la piedra Sí, sí Listo ¡Ojo! ¡Se viene! ¿Y qué me dieron? ¿Esto es hielo? ¿Qué es esto? Sí, ahí se pueden hacer piedras de... Paredes de... De lleno ¡Hala, cagué! ¡Rompí mi... Mi antorcha! ¡Qué buena! ¿Y ahora? Lo olvoro Se ve muy épico de noche A ver si es ese de día, puta madre Que está amaneciendo Él dice ¡Qué buena está la noche! Y yo que ya se haga de día ¡Ah! Esta casa es de italianos Dice Avanti Grifers Ah, sí Significa... Adelante Grifers Eso Grifos Grifos Esa es tu casa, ¿no? Creo que sí Hay un caballo ahí a la entrada Es mi casa Sí, sí, sí Venga, venga, venga Ya llegaste ¡Eh, hola! ¡Hola, buenas! Señor, amigo Te voy a hacer una cama, mira Sí, sí, una cama, una cama, una cama Por favor Te voy a hacer una cama Te voy a hacer una cama Sí, si te mueres, reaparece Así que la comida solamente se consigue de los humanos Y de los animales y ya Así es Y de las plantas Yo planteé algo ahí, pero... A saber tú si funciona ¿Y aquí por qué no me deja? ¿Por qué me cabe la madera? ¿O cómo? No Ah, qué guapo Qué guapo El arquitecto No, no Se puede instalar todo, creo No, sí Un poste de luz No, eso creo que no se puede Ah, no Que sí se podía Sigue cerrado La otra Ya te morí Mira ¿Has reparecido aquí? Ah, sí, mi cama, mi cama Sí, sí Aquí estoy Estoy durmiendo Aquí estoy, brother Voy a tener que hacer una cosa súper fea Y es matar a tu cuerpo Que es difícil ¡Joder! ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, entraron ¿Este no eres tú? Tira una granada No estará un compañero de él por aquí ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué habla este? ¿Pero qué tiene? ¿What? ¿Te está dando cosas? ¡Y se va en caballo! Aquí, aquí, ya A salvo ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? A ver, a ver, a ver Comparte, comparte ¿Por qué primero nos matas? ¿Te dio todo? ¿What? Y a mí no me dio nada ¿Más sad? ¿Más sad? Pues muy chido el comienzo de Egoland, ¿eh? Nice A ver si encuentro el hilo ese que me dijiste Es porque Al menos tener armadura, ¿no? Llego media horita más y me tiro, vampiro ¿Qué tipo tiene electricidad?